Son estas dos paneras en la calle El Volado de la Villa Moscona. Su situación, un peligro que es mayor en situaciones como las del temporal que hemos vivido los últimos días, hacen que esté cortado al tráfico a los coches que tienen que rodear por el aparcamiento del Palmeral, que está anexo a la finca detrás de las paneras. Sí que está abierto a los peatones y sí que están abiertos también los establecimientos de la calle. Con la negativa de patrimonio a la retirada de los elementos que quedan de las paneras, tiene que ponerse de acuerdo el ayuntamiento y la propiedad de la finca para medidas de urgencia que hagan más seguro el tránsito por esta calle. En 2020, un informe del inspector de urbanismo Moscón recoge que el estado de estas dos paneras de la calle El Volado, en Grau, presenta un estado inadecuado de conservación. Las reformas practicadas por la propiedad no fueron suficientes. Hace como un mes y medio empezaron a caer cascotes de la panera y el ayuntamiento tomó la decisión de cortar el tráfico la calle. Hay un riesgo inminente de derrumbe y, por tanto, está comprometida la seguridad ciudadana. Las paneras tienen más de 200 años, por lo que cuentan con una protección integral. Así que el ayuntamiento informó a la Dirección General de Patrimonio de que existía riesgo para la seguridad y planteó el desmontaje para su traslado al banco de piezas o a otra parcela del mismo propietario. Pero el informe con el que la Consejería de Cultura respondió ayer es desfavorable. Considera que esa intervención excede a la conservación. Consideramos que es un informe demasiado conservacionista porque no han atendido realmente al estado actual de la panera y, por tanto, ahora lo que nos queda al ayuntamiento es llegar a un acuerdo con la propiedad para hacer unas medidas urgentes que podrían ser de apuntalamiento, cubrir la cubierta con un plástico para que, bueno, cuando llueva no vuelva a derrumparse. Hasta entonces, la calle El Volado estará cerrada al tráfico. Los coches tienen que rodear la parcela por el aparcamiento público El Palmeral. Sí se permite el paso de peatones y los comercios, todos en el lado contrario de la vía, permanecen abiertos.